¡HOLO! Si se lo prestó fresca. ¿Lo tenéis que colocar? No, no se, es por ocultarlo. No lo podes colocar en el personal. No, no lo podes colocar en el personal. No, no, no. No, 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 no. No, no. Siempre faltan en el personal en general, porque es muy grande. Pero el personal en el personal, por lo que yo le llevo dos niños. ¡Ja, ja, ja! Que esa rica la cuestión. No, 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 yo estaba aprendiendo.